En el estado de Veracruz, al encabezar la ceremonia de graduación de cadetes de la heroica Escuela Naval Militar de la Generación 2018, el presidente Enrique Peña Nieto hizo entrega del sable de mando a los jóvenes cadetes, a quienes también agradeció y reconoció su esfuerzo. El sable que han recibido es símbolo del mando naval y es su deber portarlo con responsabilidad defendiendo los valores de la Armada de México. Es un orgullo saber que están preparados. El presidente Peña Nieto aseguró que el proceso de transición eficaz y ordenado que vive el país es muestra de la vitalidad y madurez de la democracia mexicana. En estos meses, el gobierno de la República contribuirá a que la futura administración pueda tener un comienzo y una gestión exitosa. Al mismo tiempo, continuaremos trabajando hasta el último día para cumplir con el mandato del pueblo de México. En mi relación con el presidente electo, prevalecerá el compromiso con nuestro país, el respeto a nuestras instituciones y el trabajo en favor de las familias mexicanas. Notímex.